Andiva Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de pecho, la loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Hoy con la falda, ahora hay cadena Niña colada, no tengo pena Hoy con la fefa, ella la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Yo ando de pecho, la loca Baje con un flow nuevo, cojo de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de pecho, la loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena resimito Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena resimito Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gabi, Gabi, Gabi De Barcelona pasa en todo domingo La Rosalía No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento El tiempo se acaba y pa' atrás no vea Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Síguelo 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 Me bailaba pa' la seca Cuémoslo en patilla en la discoteca Me bailaba pa' la seca Cuémoslo en patilla en la discoteca Me bailaba pa' la seca Me bailaba pa' la seca Cuémoslo en patilla en la discoteca Quedamos' la cabeza Síguelo 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 Me bailaba pa' la seca Y Sopa la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga de día Sigo Rolito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Y préndelo, un gol Esto se salió de control Y síguelo Me bailaba pa' la seda Con el mundo en patilla En la licortilla Me bailaba pa' la seda Con el mundo en patilla En la licortilla En la licortilla Te lo quedé Insta Pero por qué cuenta Veo tus historias No me lo lloré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Te diría lo mismo que me hiciste a mí Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Si eres de mí Si pasas de esta prueba De tu amor Y no tengo el valor Es para para siempre Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentir? No No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo No me queda nada más No me queda nada más Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacer mis tragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches Tantas noches que fui suyo Aún la siento Tantas noches que no me queda nada más Tantas noches que no me queda nada más Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Tantas noches que no me queda nada más Ven, arráncame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arráncame estas penas Así no queda nada de ella cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Ven, arráncame sus huellas Aunque quede en carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo radio Ven, arráncame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arráncame estas penas Así no queda nada de ella cuando estés contigo Alí, arráncame sus sentimientos Música Música Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Malditos sentimientos Cantinero y chingados Cantinero y chingados La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a ensayar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Viene Ay, Kiki Se la fue la mano, eh Mira Yo sé que Esto es un poco ebrio Pero el borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior va a terminar Siendo huerfanito Y dile a la niña Que su mamá Fue una desgracia Falta de respeto Pegaste cuernos A su papá Y bebo Y bebo Hasta morir 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 Agarren a ese hombre Un momento Ok Yo, yo Todavía yo te quiero Quiero, pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu papá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y es que estoy arrebatado Pensando en todas las cosas que te lo metí Pensando en todas las cosas que tuve pa' ti No sé por qué diablo me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes, ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos saciando un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos Como eres por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a daño le va a pecar o por tentación Tú y yo no somos distintos Que traviesos somos Y que bien se siente I'm a bad boy Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido O tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a daño le va a pecar o por tentación Tú y yo no somos distintos Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y que va Que el corazón así es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Que es el chico de las poesías De aventura Que es el chico de las poesías Que es el chico de las poesías Que es el chico de las poesías Que soy un bohemio loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie, que tu vida es mi vida Que me lo paso imaginando, esperando tenerte conmigo ¿Quién va? Y así es, así soy yo, estamos los dos Falta de cariñito, mi corazón vestido de negro te espera Dormimos tan solitos Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, 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 mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas y tu eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente sea tu hombre, tu no me correspondes Que el corazóncito es mío, mío, mío No le digas a nadie Henry, tell them it's my heart, mío, ok Let me find out Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tu eres mi condena El corazóncito es mío, 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 mío El corazóncito es mío, 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 solo mío Y allí, hay mío, 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 mío He Andigua No es afánate, lo que lo ven pa' partir En mi cuerpo moja, que usted sabe en el ritmo está aquí Que lo que mi novena me sabe Las estrellas en el techo y hasta el bar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Manda, lo vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de batallas y zonas y recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de batallas y zonas y recuerda que lo hicimos ayer No se le olvidar, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Quiero a mi lado y digo como enamorado Que ella fuma, que ella fuma Que diablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa Ay, a mí me encanta, se ve su cara lujosa Tiene miedo y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Los dos cuerpos tocan y tocan Se junta la boca, lo leyes la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de batallas y zonas y recuerda que lo hicimos ayer Quiero que le pongas la música y te pudo bailar hasta abajo, lo deje a ver No vengo a perder, no sé, si aún no se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te envuelvas muy bien, muy bien Sentirme, no hay la noche en el Damos mil grados para en que Estaba en el aire como en que Te ponemos y tu salita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completan la cuadrilla Pero tu mamá, ya ven de mamá Nunca ven pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, cumbia que fugas Y te resté el lugar, comerte toda Te ponemos dos muy buenas Nanita que la azotea, ella en mi cama Nana que la te llama Esta mañana que no se apaga la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baila y pega Hojitos chinitos como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Esa cosa me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Esa cosa me la como cuando yo quiera ma' pa' acá Mi cuerpo moja triste, sabe nervios monta' acá Que es lo que es mi bebé, ni me sabe Las estrellas en el techo y a estrellarse Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por reboteas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por reboteas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy en noche de estar soltrizando el perro y bailarte siempre ¡Aquí es el día! 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 ¡Andiva!